Presidenta del Comité de las Regiones, Comisario, Ministro, Alcalde, Autoridades, Amigos y Amigas, Gabón y Ongi Torriac. Quiero invitar a los candidatos de la ciudad a la capital verde, Bristol, Frankfurt, Copenhague. Y tengo que reconocer que este es un acto, una noche de sensaciones, de sensaciones, de sensaciones. Sentimientos encontrados. No hace ni cinco meses que celebrábamos en este mismo lugar la puesta de largo de Vitoria-Gasteiz como Green Capital Europea. Y hoy ya estamos designando al sustituto para 2014. Y creo que todos los vitorianos y vitorianas, y especialmente quienes estuvieron en Estocolmo hace dos años, recuerdan con ilusión el nombramiento de Vitoria-Gasteiz como Green Capital. Los meses de trabajo previo, el compromiso contagiado entre instituciones y ciudadanía y, sobre todo, la explosión de júbilo de aquella noche, es significada, entre otros momentos, por las gafas voladoras del entonces alcalde Pachilazco. Aquella noche nos pusieron una medalla, pero el premio lo habíamos ganado hacía tiempo. Porque la verdadera conquista, el gran logro de Vitoria, no empezó el 21 de octubre de 2010 en Estocolmo, ni terminará el 31 de diciembre de este año. Esta es una apuesta de largo plazo, de largo recorrido, que no tiene fecha clara de inicio y que, desde luego, esperamos que permanezca en el tiempo durante décadas. Porque esta es una apuesta que nace de un compromiso por la sostenibilidad de las distintas instituciones municipales, forales, autonómicas. A pesar de nuestro distinto color político, todos hemos apostado por el verde como punto de encuentro de las distintas sensibilidades. Nace también de un compromiso de la ciudadanía vitoriana, que a lo largo de estos años ha ido asumiendo hábitos sostenibles en su día a día, que ha ayudado cada uno, desde su ámbito de responsabilidad particular, a hacer de esta una ciudad más limpia y más respetuosa con su entorno. De un compromiso, en definitiva, de país. Porque, aunque Vitoria-Gasteiz sea hoy el icono y la bandera de las políticas medioambientales, la segunda mejor ciudad de España para vivir, como decía recientemente, un estudio, lo que hay detrás es una sociedad entera convencida de que hay que avanzar en el siglo XXI sin hipotecar las opciones de vivir dignamente las generaciones venideras. La crisis nos está haciendo repensar todas nuestras políticas. Las respuestas que teníamos aprendidas ya no valen para contestar a las preguntas que nos plantea este nuevo tiempo. Pero una cosa tenemos clara, una cosa debemos de tener clara. Toda política de crecimiento, toda política industrial, de vivienda, de infraestructuras, debe de tener el componente de la sostenibilidad adscrito a su ADN. O crecemos de forma controlada y sostenible, o pronto volveremos a esta paralisis que nos afecta a los países europeos hoy. Ezin dugu, baldintzarik gabeko askunde ekonomikoa bilatu. Kirxiak ezin ditu principio, guztiak gautzi. Biarko munduan pentsatu behar dugu eta hau denon zereginia da. Denok lan egin behar dugu iraunkortuazunaren alde. Green capitala ezin da urte honetan amaitu. Luce iraun behar dugu, gure politika eta eguneroko oiturean. En Euskadi estamos impulsando medidas como la Estrategia Ecoeuskadi 2020, que es un nuevo modelo de desarrollo económico, social y medioambiental. Productos y servicios asociados al medioambiente, los denominados mercados verdes. Nuevos modelos de negocio líderes en su sector y respetuosos con nuestro entorno. Ahí está, por ejemplo, la apuesta por las redes inteligentes, el vehículo eléctrico. Aquí en Vitoria-Gasteiz tenemos uno de nuestros proyectos estrella Mercedes. He visto por ahí a su responsable. Fabrica la primera furgoneta eléctrica en serie del mundo aquí, en esta ciudad. Pero repito, más allá de los proyectos concretos, más allá del compromiso de los gobiernos de uno u de otro color, esta debe ser una apuesta colectiva, un lugar en el que nos encontremos todos para recorrer juntos el camino de este nuevo siglo. La Green Capital Europea está siendo un motivo de orgullo para todos y debe de ser también el aliciente para seguir trabajando en esta dirección en los próximos años. Pronto cederemos la capitalidad a otra ciudad amiga, pero el color verde debe de permanecer aquí, debe seguir adscrito a nuestra ciudad y a nuestro país como una seña de identidad a la que no renunciaremos nunca. Este debe ser el gran legado de la Green Capital. Esta es la conquista permanente de vitorianos y vitorianas, de vascos y de vascas. Así que gracias por haberlo hecho posible. Suerte a los candidatos que en el fondo ya han ganado, porque han ganado en sostenibilidad para su ciudadanía. Esquerricasco de no y eta hondo y san.